Ensalada de lechuga Cortada en fino y con agua Los ingredientes para nuestra ensalada son Lechuga, hierbabuena, cebolla fresca, medio litro de agua, sal, aceite de oliva y vinagre Lavamos nuestras hojas de lechuga seleccionadas y la hierbabuena Picamos las hojas de las lechugas en fino, a estilo juliano Este es el aspecto que debe demostrar nuestra lechuga picada Picamos un poco de hierbabuena muy fina y una cebolla pequeña fresca Añadimos un poco de sal y un chorro de aceite Mezclamos bien todos los ingredientes E inclinamos el recipiente donde estamos realizando nuestra ensalada Bien el azafate o la cuenca de gazpacho tradicional Para que vaya vertiendo el aceite sobrante Debemos dejar en posición inclinada el recipiente Aproximadamente una media hora Para que la lechuga rinda Es decir, para que tenga una textura más blanda Retiramos el sobrante de aceite y líquido Y añadimos medio litro de agua Por último, solo tenemos que corregir de sal y vinagre de vino Buen provecho